Martín Loitegui, bueno, utilizó la Banca 21 en el Consejo Liberante. Buen día, ¿de qué se trató? Buen día, ¿cómo te va? Sí, así es. Bueno, pudimos acceder a tener una Banca 21 y marcar nuestro parecer con respecto a la construcción de un monumento para el festejo de los 200 años el año que viene y mostrar nuestro descontento y nuestro desacuerdo con esa iniciativa. ¿En qué se basaban en este descontento? Bueno, el fundamento es el monto excesivo de gastar 70 millones de pesos en una obra que, digamos, que no mejora la calidad de vida de los tandilenses. Básicamente es eso, es aumentar el déficit fiscal de la comuna, es no consultarlo con los votantes, con los ciudadanos, darnos un mal ejemplo en el uso de los fondos públicos, del concepto del ahorro, de tener una gestión lo más razonable posible. Eso fue el motivo nuestro de estar acá presentes hoy. ¿Y la idea de ustedes es directamente que no se haga nada y con esa plata se puede utilizar para otra cosa? ¿Proyectan o no? Primero que creo que hay tantas necesidades en Tandil que esos fondos podrían ser utilizados para otras cosas puntuales, como por ejemplo el transporte de las escuelas rurales, que no está siendo bien atendido, que no le corresponde al municipio, le corresponde a la provincia, pero bueno, podrían ponerse de acuerdo y que los chicos nuestros vayan a clase. No, no, que se haga el monumento. Nosotros propusimos la donación de llaves en desuso para juntar una cantidad, una tonelada de material para poder hacer un monumento a costo cero, o sea que no nos salga tanta plata y esa plata se pueda destinar, si está, porque no podemos gastar lo que no tenemos, pero si está, gastarlo en cosas más importantes. Gracias. Al contrario.